muy buenas a todos aquí estamos en revés sergio caen no partito de 2016 a la demo otro brasil francia pero esta vez vamos a ir un manual y que vamos a dar un poquito de todo el asco pero me lo has visto muy bien el regalte yo lo veo todo vale vale vamos como o qué buena no cabrón yo la quería cortar con el círculo no pasa lo más bonito pero igualmente seguramente pongamos la flechita para algún paseo o el tiro pero vamos que está manual pero nosotros la manía que tenemos se me ha metido algo en el ojo no veo no veo no tío pero si te lo he quitado vale ya te quedas esperando como una rata eso no vale madre mía no le he dado ni tan fuerte para que llegue a ser un centro ni tan flojo para que llegue que había justo adelante no nos queda claro mía vale vale me lleva con la mano vale vale no tengo eso dominado y yo quiero hacer combustible o aún no hay marquillo con el chito que iba bueno bueno para reventarla uff ojo eh la he reventado otra cosa no puede verlo y para ser manuales el tiro casi va a puerta madre pues ojo que se saldrá a ver eso también es manuales supone se sabe cuidad vale porque no me ha hecho maquini no engañado hijo de puta a mí no me engañas tú aunque observa tú eres el dios madre de dios que está saliendo en rojo eso no no bastante que me he quitado la patata no quiero quitar a david y digo va aunque tenga alguna oportunidad de ganarme me lo quito me pongo mirando a mí me parece mejor no pero del prono joder ahora voy a coger le doy sin querer y ala vamos madre mia si parece que hasta que se jugar y todo y mi jugador no se jajajajajjajajaj sobre todo los tiros jajajajajaj jajajajajajaja por dios de parecer que se jugar en manual jajajajajajaj hacer ese tremendo tiraco ¿no? mejor calladito buah y así después el descanso pondrá Brasil 50 tiros goles cero Francia cero tío, pero bueno sí, pero no te la quitas eso sí fuera juego pues no era como que no pero si estaba solísimo y por eso ya tomas por culo ¿no? en vez de probar pues sí para poder meterte gol y que no me lo den ¡ay! ¡eh! buen corte, ¿eh? ¡eh! 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 árbitro cerdo, asqueroso el árbitro es mentiroso vale, entre dos buenas, Gustavo no ah, vale es el mío se llevaba la pelota típico típico yo me he rechopado joder típico 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 para saber si entraba alguien para saber si entraba alguien que... que el que me venía a quitarme ya ojo la lía vale bueno espérate, ¿eh? que no acababa la jugada o no o no hago la leche me he pegado una opción con el balón tú solo joder no me voy a dejarlo está recto para abajo eso está mal hecho se acabaría ahora por por la de que te has pegado si eso en el anterior era roja pero bueno ahora repita yo no sé si a vosotros os ha sacado alguna roja directa pero mira que lo hemos intentado a veces jugando entre nosotros hacer el tonto y nunca lo máximo a segunda amarilla sí han expulsado pero vamos roja directa o sea que tienes que matar al árbitro pero vamos 10 veces a ver, era bonito cómic vaya mierda de pasera vale, me cortan ahora el primer tiro que he hecho y otro chaval ninguno real pero ahí están bueno uno sí no hay la puerta pero es lo que hay el de la jugadita esa los otros sí un trallazo ojo 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 nadie sabe controlar porque está en manual como que no sabe poner otro tío yo estoy tirando a red no quedes pelote no quedes pelote no quedes pelote ahí espérate espérate que el portero me parece bueno hacer eso tuya si es que mira es mejor lo bueno en manual no es que los jugadores hacen tonterías o sea muchas veces no damos los pases bien está claro pero los más sencillos madre mía me gusta liarla menos mal que el tiro era manual te imaginas que ahora si ahí pone la flecha en medio manual la pone automático de eso o sea asistido como sea si bueno y manual con la flecha y pone la flecha y pone la flecha por si oiga dudas es que así se lo deba se supone vaya mierda de tiro ha hecho así bombeado y lo ha metido ¿no? a ver ¿se ha pegado el mismo o que? parecía eh es cosa a ver a ver yo creo que es que se ha pegado el y entonces ha cogido un efecto raro madre mía con la cámara no no como eso no se ha pegado la mano ¿no? si se ha pegado la mano y ha cogido un efecto madre mía el golazo la mano de dios mientras pero el vencimiento madre mía vaya mierda vi ay que me la regalaste si vamos árbitro no le falta eso tampoco no, no peluca, peluca, vamos bueno esa niña déjalo regate ¿por qué? si le ha salido bien al chaval bueno madre mía y tu deja la cheta de hacer ¿no? mira, mira que control ¿eso que tiene que ver que este manual? no se madre mía ¿a donde apuntaste Robert? tu pon la flecha que es de todas maneras lo mismo no si y al menos te guias un poquito si un poquito tampoco joder macho que gilipollas pero por lo menos no te he hecho el pase invertido eso es verdad vamos la flecha uff la flecha ayuda eh parece que no pero no se o por lo menos dices ah pues le he dado manual de verdad mal por eso le dices pero si ya he apuntado a portería venga tío un rato que parece que va a entrar no te la puedo quitar se queda en el aire y los míos pasan que no sabes o no hay más bueno es que el pase no era para ese de repente se me ha cambiado de jugador y hala hala y me parte la pierna y hasta otro día si yo vas a ver que la vas a regalar así no me tiraba al círculo a ver a ver dónde saco eh jaja jajaja PEROD DE APUNTO lo sacan de falta esas cosas manuales Para ya el pase para atras porque yo me tiro para cortar el pase para alante y no Pues no me reviente Pues si no hay balon Porque lo echas para atras No lo escondas Si no te la doy a ti Vale Y porque se me pone el Neymar Estando al otro lado No, ese no era Vale No sabía yo que era esta máquina A ver no iba al corre No con la leche Pero el dato no funciona Si bueno Ahora mi lo Bueno Empieza a rebotar Buenísimo No, porque ese toque tan largo Vale Vale Si te va a ver Que no Vamos Se ha tirado el sol el bus Se supone que para dar un pase Pero No se verían Un mandante enmarque a ese de abajo Es que no da tiempo a controlar esta pelota Llega por atras y te la quitan Guau La tenía que haber puesto de primera vez para arriba ya Ay La teníamos ahí Me ha matado No Míralo ¿Por qué se la pasa a ese? Que es manual Le da flojo El más cerca era ese Este está mal hecho Da igual que vayas tu auto manual Da igual todo ¿Se puede el pro de FIFA? Está mejor el pro que el FIFA Está claro Lo vamos a jugar al partido Ahí Qué cagada Eso Dar todos los pases más Y para uno que das bien La caga Los jugadores Del juego ¿Entonces? Madre mía La potencia que le di Vamos Hay que empatar Hace dos horas que le he pegado el paso No, no la quiero copiar Es que si no me pica Venga tío Pero tira una adentro cabrón Es que no voy a Si es que le das al tope ¿Qué coño al tope? Todas las veces que has tirado Menos la que ha estado Delante del portero Al tope no Le he dado fuerte Igual si Pero no Yo le he dado fuerte La mierda es base No, se me ha quedado tonto Hace dos horas que le he dado el pase Pero como no controla Está con la pelota A 200 kilómetros Déjame una Déjame una No Pero para darle así No me la deje ¿No? Se han vuelto locos los dos Claro Si Algún pase Y no sabe ni por quién va Madre mía Bueno Ahora que va a tirar la segunda vez Ni tan mal ¿No? Para jugar en manual A ver los pases Ojo Y te gano yo hoy Que lo pase Madre mía No me traen Aquí esto es a la paz Sí, pero miren los tíos Ocho De los cuales Siete son trallazos Y uno Pero la barra al tope Ya lo miraste Al tope Seguramente sí Pero yo te digo ahora que no Bueno pues Nada Comentar si queréis Si habéis probado El juego en manual Los dos paquetes Si a vosotros nos pasan estas cosas Que nos pasan a vosotros Como que los dos jugadores Se vuelvan locos Si podéis jugar contra alguien Que no sea la máquina Probarlo Que es un juego completamente diferente Contra la máquina no hemos jugado Pero he visto vídeos Y no es lo mismo O sea la gente no se queja De las cosas que nos dejamos nosotros La que juega contra la máquina Porque no Porque la máquina no hace las mismas cosas No sé No saltan esos errores Oye pues Bueno pues nada Esperamos que os haya gustado este partito Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video